Fue así como este día más de 20 mil alumnos regresaron a las aulas en el municipio de Tecamachalco esto como parte del siglo escolar 2022-2023 alumnos de diferentes niveles educativos como es primaria, kinder y secundaria regresaron este día a las diferentes instituciones educativas las más de 27 con las que cuenta el municipio de Tecamachalco en muchas de ellas todavía se aplicaron los protocolos de sanidad por el SARS-CoV-2 y los alumnos tendrán 190 días de clase para que culmine este siglo escolar el próximo 26 de julio del 2023 es así como ustedes pueden observar a través de las imágenes que les estoy presentando en este momento como nuevamente regresa la movilidad a las instituciones educativas el tráfico en el municipio de Tecamachalco y afortunadamente este día los alumnos se reincorporan a sus clases habituales es así como iniciamos esta cápsula informativa con las noticias más importantes de la región de Tecamachalco de este lunes 29 de agosto del 2022 y vamos a iniciar en el municipio de Tecamachalco ya que durante la tarde de este lunes un sujeto se salvó de ser linchado por un grupo de pobladores este hecho se registró en la localidad de Santiago Alceseca según las primeras versiones el sujeto fue acusado de intentar robarse un vehículo por lo que fue golpeado por este grupo de pobladores sin embargo minutos después fue asegurado por las autoridades trasladado a un hospital de la zona y este hecho generó una fuerte movilización en torno a la casa de justicia y a las instalaciones del C4 ubicadas muy cerca del hospital general de Tecamachalco y continuamos en Tecamachalco ya que minutos después de las 7 de la mañana cuerpos de emergencia fueron alertados de un accidente automovilístico que se registró sobre el boulevard de la carretera Tecamachalco Cañada Morelos a la altura del rastro municipal donde como ustedes pueden ver en este momento en la pantalla estuvo involucrado el vehículo que aparece el cual terminó impactándose contra un poste de una luminaria colocada sobre este camellón hasta este punto acudieron paramédicos quienes atendieron a una víctima sin embargo este hecho solamente dejó daños materiales y a través de un comunicado de prensa la Guardia Nacional dio a conocer que fueron localizadas tres presuntas tomas clandestinas para la sustracción ilegal de combustible esto en la entidad poblana y los municipios donde fueron ubicadas se encuentran San Martín Texmelucan Cuauclancingo y Palmar de Bravo en el caso de este último municipio los uniformados ubicaron esta toma clandestina entre terrenos de cultivo sin embargo no especificaron en qué zona si en Cuagnopalan si en Cuesta Blanca si en la propia cabecera municipal solamente informaron que en las últimas horas fue localizada esta toma clandestina y de este punto vámonos hasta la capital del estado de Puebla ya que este día el secretario de salud Antonio Martínez García precisó que hasta el momento el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos mejor conocido como INDRE ha confirmado cuatro casos de viruela símica o la mejor conocida como viruela del mono en la entidad poblana además existen tres pruebas que están a la espera del diagnóstico por lo que son sospechosas además dio a conocer los síntomas respecto a esta enfermedad los cuales están apareciendo justamente en este momento en la pantalla para que ustedes tomen en cuenta esta información y precisamente hablando sobre el tema del sector salud vamos a finalizar esta cápsula informativa con las cifras respecto al coronavirus ¿cómo iniciamos la semana en torno a la pandemia? pues ustedes pueden ver en este momento en la pantalla durante el fin de semana se registraron 189 nuevos contagios hay 1460 casos activos distribuidos en 72 municipios 36 pacientes hospitalizados 3 con ventilación asistida desafortunadamente durante el fin de semana una mujer de 69 años de edad perdió la vida por complicaciones del SARS-CoV-2 se encontraba hospitalizada en el IMSS y padecía cardiopatía hipertensiva además de que no estaba vacunada es así como llegamos al final de esta cápsula informativa los invito para que visiten nuestras redes sociales y nuestro canal de YouTube hemos publicado dos notas importantes en torno a lo que se vivió este día en el municipio de Tecabachalco el inicio de clases en el Instituto Arnold Hessel y la impartición del nivel secundaria en el Centro de Atención Múltiple ubicado en el barrio de San Sebastián en Tecabachalco pueden ustedes checar la información en nuestras redes sociales y en nuestra página de internet www.radioteca.com.mx que tengan un excelente inicio de semana y nos vemos muy pronto hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! Gracias!